Increíble. Lo que está ocurriendo con la situación en Colombia con esto de los problemas del tratado de paz, las relaciones internacionales con Venezuela y el mal manejo del dinero. Oh, sí. El Colombia está pasando por una etapa de pocas soluciones, ya que se ve afectado las relaciones como tú lo decías, en temas económicos, políticos y sociales. Eso no es todo, el mal manejo del dinero al decretar que el 6% de los colombianos podrán ser jubilados, la mayoría cargos públicos y no en el sector de sector privado. Además con estos inconvenientes de dinero, la empresa canadiense Canacol Energi descubrió una nueva mina petrolera cerca del río Magdalena, ganancias que serán repartidas justamente. ¿Qué ganancia obtendrá Colombia al prestar su territorio? Colombia tendrá el 9.9% de ganancia. Por otra parte, un estudio que reveló que América Latina está bien protegida frente a las enfermedades. ¿En serio? Cuéntame más. Si mira gracias a las fuertes campañas de vacunación de los años 70, podríamos decir que estamos en un tiempo donde estamos blindados contra enfermedades ya sean polio o rubiol. Amigo me encantó esta charla contigo, espero seguir en contacto. Un abrazo. Que estés muy bien, cuídate. Gracias. 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 Gracias.